El tema del aseo de la basura 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 Tenemos un personal de esta ciudad Debe tener cerca de 700 personas Que están en esto 700 y una flota de 50 Hay un auditor que hace mención A los problemas en el aseo de la basura Que según él los ha planteado en varias oportunidades Nos consta aquí también su reclamo en el aseo de la basura Y eso es una situación que preocupa a la comunidad A la ciudadanía y en este caso puntual A nuestros seguidores como Plar arroba, Plararaos, Plararaos, Balto, Plar, por ejemplo uno de ellos Fercho Olivares También hay varios seguidores del Twitter Café y que le están consultando esto en estos momentos en vivo Y en directo y en directo alcalde Cacho A ver, yo creo que Todavía tenemos un gran espacio Y yo no voy a aludir El hecho de que Pretender decir una cosa Que es evidente Nos falta todavía Una buena cantidad de tiempo Para poder asumir El hecho de que tenemos Un inconveniente Que es De que tú Le pones al sistema Le sigues Le sigues dando Y Seguimos teniendo Importantes focos De basura En distintos sectores de la ciudad Dicho eso No voy a pretender decir Porque hay alguno Hay uno que Fíjate que Se esconde en el En el Twitter En la entidad del Twitter Para tirar Y yo quiero decirte Por ejemplo El que habla del Cerro Concepción El Cerro Concepción Es El Cerro Alegre y Concepción El más favorecido Respecto a las rutas Que tú tienes que hacer Para poder atender Lo que es Tanto el domicilio Como los establecimientos comerciales Que se hacen más favorecidos De la manera diaria Diaria Vale decir Donde tú Tienes frecuencia Distinta A A los otros cerros De la ciudad Porque también tienen Una cantidad De basura Que producen Mayor Por la cantidad También de servicios Que están Asociadas a la gastronomía Etcétera Pero Claramente Mauricio Esto viene De una situación Que tiene que ver En las opciones Que nosotros tuvimos Hace Algunos años atrás Que es Establecer De que Los funcionarios Municipales Mediante La ley Son Los encargados De Hacer Ejecutar Todo el programa Ambiente Todo lo que tiene que ver Con el aseo De la ciudad Dicho eso Lo primero Que hay que decir Es que La ciudad Nunca ha tenido Una cantidad De funcionarios Ni material Digo material Rodado Que permita El poder tener Un aseo 2 Por así decirlo Porque todos te piden Todo claro Te piden Cuando en La Palma Ya En La Palma Hay Un sector Que claramente Tú Tú te das cuenta Que son los propios vecinos Que están Y que viven ahí Que en vez de pasar El 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 aseo A Al camión Recolector Lo que hacen es Mandarlo directamente A la quebrada Que está Atrás Y que da Al inicio De La Palma O que O que el público Que transita por ahí Lo puede ver Entonces Lo que Lo que Lo que tenemos es Un aseo Que es nuestro Una operación Que es 24 Por 24 Y que tiene además La particularidad De que Esto Lo primero que debe hacerse Cuando tú reconoces De tomar la función Hace ya Yo diría Un poco más allá De 10 años 12 años De tomar El aseo En mano Municipal Es Primero que El aseo Es un servicio Al igual que El agua Al igual que La luz Pero la gente No lo siente así Y la operación De aseo De esta ciudad Debe estar Hoy día Anualmente En 6.500 millones De pesos De esos 6.500 millones De pesos Lo que tú logras Captar Por el servicio Que entregas Son Alrededor de 1600 Millones De pesos Por lo tanto Tú ya entras al año Sabiendo que te va a producir El tratar De hacer Toda la operación De aseo De la ciudad Un déficit importante De los cuales Hay un solo responsable Y los que disparan Los que disparan Cómodamente A través del teclado Que es mucho más fácil Ya Lo que Lo que No tienen Claro Es que La gente Los móviles Y el combustible Nosotros no tenemos Ninguna prevención Especial Respecto a ello Es decir Tenemos que Tenemos que pagarlo Entonces Y solo te doy un ejemplo En el año 2010 En Mauricio En el año